El mío pero con todo el de la autobusilla Lo que hice que había estado en la camioneta Siii La primer día era de las cabras rumbo a la playa Una gran tradición que nos distingue a los escurofensos De los mochis hasta escurofensos Bien triunfando en el remol Bien trastorados Por la isla del bosque La que se volvía a los escurofensos No se volvía a la playa No se volvía a la playa No es una buena película Bueno, vamos a hacer primero. ¿La punta o...? La punta ya. Vamos a cortar la punta La primer... ¿la punta va a fin? Acá ganaron con este lado Sí, son cuatro con su monedita Así como le marca, dice Su moneda se convierte en el número que marca el monedero Es su monedita la que se va multiplicando Jugando, jugando Juego de peso Va marcando Acá les veríamos Rola, 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 rola Jogando, jugando Digo, digo, le pago Ya ganaron Mire, mire Dos, no, que no Hace dos con su monedita Allá Ah, perdón, perdón Claro que sí Allá nos volvieron A gusto Estoy relajado Es una tradición a través del tiempo Antes Ámbrenme un poquito más por favor el audio maestro Que se sienta la emoción del escuina pense por favor Alfredo A quien pido también A las mujeres Con los ánimos Todas las mujeres Vamos a ver Y a las mujeres Y vamos a ver Y vamos a ver Y vamos a ver Y vamos a ver Mujeres Mujeres Y entre las mujeres Más brinquen Vale, crece la tumba Mujeres Mujeres cuando escuchan el pasame de roguín se ponen a bailar y se odina lo que hiciera cuando escuchan el pasame de roguín no se ponen los abuelos a la derecha cuando escuchan el pasame de roguín no para que bailar y no para ni ayudar si la gente se va a tener cerca porque no se prepara para comenzar a actuar si el hombre se te gusta y se pone suerte si el hombre se pone suerte al crashing ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!